No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Dura amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Gavilano paloma, que fui paloma, que fui paloma, por querer ser Gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío, un poco calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma, por querer ser Gavilano.